hola buenas al mundo bienvenidos a mi canal y aquí estamos en el capítulo número 18 de world tour vamos a continuar vale chavales vamos al lío con las street icons nos quedaron por ver unas cuantas carreritas de amateur vale estamos en amateur y nos quedamos por ver varias pruebas especiales de pista como esta 14 adelantamientos carreras en parejas pues ya veis que está hecha en oro es que grabé el capítulo 18 pero desapareció el vídeo no lo pude subir a youtube y así que lo vamos a volver a hacer para que nadie se pierda el capítulo número 18 comenzamos vamos a elegirnos nuestra suzuki gs xr de siete y medio vale chavales espero que os haya gustado el vídeo la yamaha r6 que he subido preparándola a tope está súper chula pasaros por el canal y le dejáis un buen like a esa pedazo de yamaha que me habéis pedido ustedes bueno 14 adelantamientos en una vuelta con esta moto llegamos justito vale pero se puede conseguir ya he visto que lo he conseguido se me olvidó se me ha olvidado cambiar el piloto pero bueno no pasa nada vamos al lío no por favor vamos al lío no 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 van parados aunque están muy lejos pero van paradísimo esta zona de aquí muy técnica hay que tener mucho cuidado en este chican al igual que aquí hay que tener mucho cuidado vamos con un buen ritmo a ver si llegamos se está acabando la vuelta necesitamos hacer tres adelantamientos más ujo que me caigo uff vaya saltito que pegaramos ahí ojo última curva y último piloto tenemos que adelantarlo antes de que acabe la vuelta saliendo justito y caballazo para la afición vamos esta prueba que es llegar justito lo tienes que hacer perfecto llegar clavado con esta moto con esta Suzuki GSX 7.5 del año 85 que tiene premio bueno siguiente prueba vamos a ver la siguiente prueba que era una carrera normalita pero vamos a saltar esa carrera y os voy a enseñar otra carrera que está más chula que las típicas carreras para así agilizar un poco y no volver a repetir un poco todo esta carrera de Norway pues es un poco sin más está más guapa esta de Stelvio pero eso sí hay que personalizar el piloto usar piloto eso es y ahora carrerita en Stelvio con nuestra Suzuki allí tenéis la información ¿vale? cuando se presentó en el mercado en el 85 la GSX R750 revolución la categoría de 3 cuartos de litro se manejaba con un rendimiento excepcional garantizado por un sistema excelente que permitía que cualquiera que la conduzquiera en carretera experimentara una sensación similar a la de las motocicletas de competición lo que viene siendo un pepinazo ¿vale? para que al entonces la verdad es que se maneja como si fuera una moto de competición está muy bien lograda muy bien conseguida mola mucho bueno vamos a alargar un poquito la caja de cambio vamos Leo Nadir Ocate ya está preparado ojo mala salida caballito ahí las naques que siempre salen como un tiro ahí tenemos a nuestro compañero Pedro Gol que han tibado de rojo y alba de azul con nuestra Suzuki hay que adelantar al español García con la nugget uy Pedro casi lo consigue vamos con la cámara en board esta cámara que está tan chula sobre todo en esta moto ya lo que pasaba era Pedro al ataque y le llega la chica que tanto me gusta ojo Pedro al ataque no lo veo está en mi interior ahora vamos a dejarlo pasar va que pasada de cámara chavales como mola si llevamos al grupo aquí pegadito en el capítulo que hice anterior repetido a este no nos seguían tanto los salones nos escapábamos desde primera hora y ahora aguantaba ahí detrás una vuelta uff petardazo rebufo vamos ojo que me cuelo por aquí el murito Pedro al ataque vamos a rebufo oh que me cuelo el muro uff madre mía que chican hay que sujetar bien la moto si no te vas para el muro zona rápida ahora haciendo un poquito de rebufo así podemos atacar en esta frenada pasadísimo aunque por fuera hemos aguantado estupendamente ahí estamos ojo ahí por fuera lo hemos adelantado efectivamente ups al interior uff esta chica me encanta tiene un piano por aquí ojo que nos tocamos con Pedro vaya toque es lo que tiene con esta cámara que no se mide muy bien madre mía la que estoy liando se me escapa ahora bueno vamos a por él yo creo que con la cámara lo podemos coger le van a saltar los pistones joder con el muro intentar apurar aquí todo lo posible ahora que ya por Pedro última vuelta me saca 1,3 y me como ese muro estupendo ahora mejor venga que lo cogemos con la cámara en boga aquí estoy Pedro he vuelto I come back uff uff él me lo ha jugado por fuera muchísimo vamos a rebufo el tapa del interior me voy por fuera aguantando por fuera el araba del interior de la chica ojo que lo digo otra vez por detrás uff casi me lo como sí, sí mírame, mírame estoy por aquí estoy por aquí aquí al interior por la acera uy el muro uy la valla uy que nos caemos los dos madre mía la que hemos liado madre mía la que he liado caída doble con nuestro compañero de equipo ojo la valla esa tiene una mala folla ahí que no está la valla pegada la valla de publicidad no está pegada al muro porque Pedro va atacando por fuera quedan dos curvas la doble de derechas vamos al interior hay que tapar el interior ahora ojo que me voy largo que mal hemos tapado aquí el interior de la chica uy nos tocamos otra vez tío es lo que tiene con el circo la cámara exterior con la cámara en board que no ves no ves por fuera no ves por donde vas y te lo comes te lo comes pero bien comido ahí voy paralelo a él y aquí me gana madre mía la última curva tiene su su intriculis hay que trazar muy bien ahora lo hemos tapado bien con un pequeño toque casi nos caemos pero ahora si hemos tapado bien la trazada y victoria por todos los altos muchas bonificaciones nos hemos llevado aquí ya tenemos 300.000 y continuamos continuamos con la siguiente prueba del capítulo número 18 ya sabéis que por un error no se subió y lo estoy repitiendo otra vez todo un poco en modo resumen un poco las mejores carreras y ahora viene carrera en lluvia por parejas y esta vez no me tengo que pelear con mi compañero de equipo tenemos que hacer que Pedro LOL quede lo más adelante posible para poder ganar esta carrera por equipo por parejas y allá vamos bueno información de la moto vamos a leer otro poquito el motor de 4 tiempos y 4 cilindros con una potencia de 100 caballos a 10.500 revoluciones y un par de 70,6 Nm a 900 revoluciones por minuto un motor brunión con el que se nota de verdad el par entre 7.000 y 8.000 revoluciones mola cabe destacar la satisfacción de velocidad máxima a 2.40 cuando recorres 400 metros en poco más de 11 segundos mola carrera en lluvia y que no me cansaré de decir que no me cansaré de decir que este juego ha mejorado gráficamente en comparación con MotoGP 15 y Valentino Rossi de Game sobre todo los efectos de lluvia aquí en este juego se notan muchísimo que son mejores al igual que la física de conducción ¿no? ahí viene Pedro atacando ojo que me voy largo vamos Pedro vamos los dos subiendo posiciones vamos a por el de la Naked a por el de la KTM que se llama Simotchi Simot Simonotti ojo Simonotti 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 que nos matamos Simonotti pasa por encima la moto de Simonotti incredible my mind vaya piña que ha pegado contra el quita miedo claro esa Naked no tumba no gira tanto como nuestras motos y pasa lo que pasa y pasa lo que pasa tenemos a Takahashi en segunda posición Pedro LOL que lo ha hecho muy bien va primero y se está destacando en esta primera vuelta así que vamos a tener que ir a por él para que no se nos vaya muy lejos una cámara MOA fijaros las gotas de lluvia los efectos de agua están súper bien hechos nada que ver con los juegos que he nombrado antes de la misma de la misma casa bueno equipo azul contra equipo rojo ¿no? primero y segundo el azul tercero y cuarto el rojo vamos a tope cortando encendido ojo luego que me cuelo chaval la que he salvado la que he salvado he volado ahí ¿vale? me he tirado como un segundo y medio en el aire mucho más que cuando he pillado la moto y ya Pedro que se nos ha escapado ha metido la directa pero bueno hay que hay que intentarlo hay que irse a por él aunque cueste aunque llevamos pegado a Takahashi el muro aquí en esta zona lenta parece que estoy cerca pero no tanto solo lo hemos recortado un poquito ahora cuando llegue a la zona rápida se estirará efectivamente va a estar justito va a estar muy justito llegar vamos a llegar pero justito vamos aún no tengo su rebufo pero ya no hemos despegado del equipo rojo y estamos más cerca zona rápida aquí no vamos a coger llevamos la misma moto la frenada tal vez la frenada fuerte hemos recortado algo pero muy poco otra frenada ya estamos encima esta zona de aquí rápida que se nos da muy bien ojo Pedro ten cuidado que ahí se mató ante un piloto uy pasa rozando vamos a dejar que pase el primero vamos a tantearle el ataque un ataque en boar ojo la última curva y se me ha escapado maldita sea vamos a tener que quitar la moto aquí a saco pues no llegué no llegué pues la hemos liado vamos a que volver al pasado y ver donde la hemos liado en la curva que hemos salido muy lentos y hay que darle gas a tope ya efectivamente gas a tope un poco de rebufo y ya estamos más cerca para poder tirar el ataque última curva vaya moto paralela que le he hecho un poco de caballito caballazo va la afición vamos a ir tocando el violín primera posición bueno sigamos y ahora llegaba llega la prueba estrella del capítulo 18 vale la última carrera del capítulo 18 que la voy a volver a hacer ya es la tercera vez que grabo este capítulo vale chavales y ahora vámonos con la última prueba del capítulo 18 que era una prueba bastante larga y era que nos invitaban al último evento al evento invitacional número 16 que es el último evento vale que es lo que no habéis visto los que me siguieron por twitch si lo vieron pero los de youtube pues no lo vieron aquí estamos en los eventos invitacional vale vamos a poner la presentación porque es la última vez que lo vais a ver vale el tema este de los eventos la cagua hombre siempre vámonos chavales evento número 16 personalizar mi piloto vale este evento es muy especial vamos a personalizar el piloto vale y vamos a empezar por el casco creo que era un casco arai si era arai vale este casco el mono dainese dainese vale era este de aquí ok y ahora quedan las rodilleras vale aquí estamos las botas creo que eran una serie también o alpinestar era una alpinestar o no era esta serie también valen vale esta serie también nos valen y los guantes nos quedan los guantes vamos a ver si hay algún speedy guapo en verde tiene que ser verde y negro no puede ser verde y blanco tiene que ser verde y negro bueno este guante está muy guapo qué pasada de guantes vamos a ver Ignacio aquí está estos eran los guantes verde y negros pues ya tenemos el piloto listo y ahora vámonos con la moto usar piloto ok vámonos confirmar ahí está la moto vamos a cambiarle el aceite vamos a aumentar un poquito los caballos vale aquí lo tenéis podemos ponerle este pero este da menos rendimiento bueno un poquito de aceite un poquito más de caballaje y vámonos a correr el Norburg Green Norse Wild circuito completo donde vamos a hacer varios retos vale vamos a intentar coger los 400 km por hora como ya lo cogí en su día si os acordáis el vídeo especial que os hice y allá vamos a ver tres vueltas tres vueltas a Norburg Green nos vamos a pegar aquí media hora por lo menos mejora todas las expectativas ese es el primer pensamiento que se pasa por la cabeza a los pocos segundos de subirse a la Ninja H2R una imponente motocicleta que agárrate bien alcanza los 326 caballos a 14 revoluciones por minuto un par máximo de impresionante de 165 newtons a 12.500 revoluciones potencia al máximo muy superior a las de las motos GP o sea por eso coge los 400 porque es muy superior a las motos GP en potencia bueno vamos a hacerle un poco reglaje a esto que gire bien sea bastante estable ahí estamos vamos el lío chavales desearme suerte un buen like a tope Rumpur Green nos espera como suena esta moto vamos ya sabéis como siempre en realista sin ninguna ayuda sin anticaballito sin control de tracción vale y esta moto no es una moto es una pasada es una bestialidad es una bestia y hay que domarla y así que me voy a transformar en el Jorge Sprinter el domador de bestias vaya locura vaya locura de moto madre mía es una locura hace el caballito a 250 en tercera vale aquí hay que frenear y darle hacia atrás para que la moto no se gire en el aire al igual que el salto que viene ahora tenéis que tener en cuenta que para que no para que la moto no te piñe y te pegue un tortazo tienes que darle hacia atrás vale le das hacia atrás y cae recta vale si no le damos hacia atrás vale pasa lo siguiente que vas aquí a tu castaña vale blau y veis te quedas girado en el aire y te pegas una torta de campeonato este truquito lo aprendí en el primer capítulo vale así que muy fácil cortamos un poquito gas le das hacia atrás y cae perfecta la moto simplemente simplemente con darle hacia abajo hacia atrás ya la controlamos lo tonto lo tonto me queda solísimo he sacado 5 segundos esta zona de aquí en bajada está guapísima alto castaña 325 tampoco me la pego me la pego seguro ya ves es lo que tiene parar esta moto como la moto te similees en la frenada ya estás perdido no va a pararse en la vida un poquito de cámara en boba no para enseñaros interior a todo aquello que no lo hayan visto en mi canal tenéis esta moto preparada y haciendo el reto de los 400 km por hora cogí 404 a ver si hoy en este capítulo somos capaces de coger igual lo mismo o un poco más como suena el turbo cada vez que reducimos marcha la válvula de escape vaya derrapada ahí por el piano y por el césped que me he pegado ahora viene la arquilla que tengo mucho cuidado en esta arquilla muchísimo cuidado pues me he vuelto loca acelerando y claro madre mía me ha hecho invertido fijaros que pasada el interior de la moto mola que te cagas no tiene espejos retrovisores vale eso que veis ahí son alerones para que la moto no haga tanto el caballito pero vamos esto hace el caballito a 300 km por hora si hace falta vaya la bestia esta y nada y nada deciros que imaginaros imaginaros tener que controlar esta moto lo fuerte que tienes que estar la de fuerza G que tienes que aguantar porque esta moto te hace el caballito en tercera a 250 km por hora si hace falta vale y vamos lo que acelera lo que corre esto un piloto cualquiera no podría subirse aquí y aguantar más de 15 minutos madre mía se vuelve loca que tienes cuidado ahí en esa frenada y al igual que aquí que la moto te simele y te vas largo el carrusel sacamos la pierna y aquí estamos la curva de Nürburgring en el carrusel madre mía vaya salto que ha pegado ahí hostia Pedro Ol Pedro Ol va primero para esta vez para este evento para ser el último evento nos hemos vestido para la ocasión conjunto con la moto y deciros que cuando me hice este evento ya sabéis que he tenido que repetirlo porque no el vídeo no se guardó cuando hice este evento pues lo gané era el último y me dieron 417.000 con el tema de las bonificaciones multiplicador me dieron un pastizal que no no me lo quería vaya pues ganarlo 400 y pico mil y dije joder menudo dineral que he ganado de repente con este dinero voy a poder preparar muchas motos como os he preparado ya la Yamaha R6 que me lo habéis pedido ahora voy a preparar la R1M a Superbike que la tengo por ahí vale el olor está corriendo mucho necesito que no se despegue tanto para después coger el rebufo a todos y ponerme a 400 ojo uso el piano loco mira, mira, mira como hace el caballito en tercera 300 y pico nos vamos largo nos matamos no pasa nada ojo vaya piña vaya piña vaya todo que tenga un pegado ahí voy a dejar pasar aquí vamos a seguir dejando pasando y ahora vamos a coger el rebufo a todos los posibles allá vamos madre mía como corre esto oh aquí teníamos un corte bueno nos hemos puesto a 3,90 a 3,90 la máquina frena muchísimo vale 3,97 ahora pero que va hay que frenar la bestia y dar la curva aquí mierda mierda que me la pego madre mía como controlado eso por el despegue hachazo vamos a reagruparnos a reagruparnos o piña 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 vaya piña que hemos pegado antes con Pedro madre mía la que estoy leando no es fácil de manejar a la bestia hay que ser un domador de bestias voy a poner la telemetría para que veáis que voy muchas veces a medio gas y la moto hace locuras veáis como por ejemplo ahí que derrapada de toda la mucha vamos en cualquier situación ojo vaya que haya más tonta wow el bache ese más bien acelerándica se me tira vaya toque con takahashi voy a poner un poco la telemetría para que veáis que no uso el freno combinado que voy con los frenos separados si es verdad que freno con los dos y siempre me quedo con el delantero siempre quito antes el trasero o frenada fuerte con los dos que la mayoría de veces uso el delantero el trasero es cuando tengo que parar la moto si o si hace una frenada fuerte freno con los dos también podéis ver el gas ahí en la telemetría como uso mucho el medio gas o el tres cuartos joder hace el caballito constantemente la moto entre los caballitos los baches los derrapes derrapen caballitos derrapen sin caballitos es que es una locura de moto en cualquier rasante se levanta la moto sea en la marcha que sea me la pego pero un buen tortazo vaya por el tráquito follado y ahora me caigo en el césped madre mía que locura el piloto ahí esta vez la he aguantado madre mía la derrapada que me he metido ahí en el césped esto corre que es una barbaridad ya me he puesto a 300 te pones a 300 sin darte vueltas y vas todo el rato entre 180 y 250 que es una velocidad demasiado alta para este tipo de circuito buen adelantamiento ahí caballazo madre mía el bordillo madre el bordillo del carrusel ahí está muy mal hecho la verdad creo que no hay tanto tanto bordillo en la vida real vaya toque ahí que casi me tira vamos a hacer un poco de grupo para que vayan todos más juntitos no se separen tanto para que después podamos coger el rebufo toda la recta que ya mismo se acerca ya hay cuatro aquí pegadísimos oh vaya toque ahí los estoy reagrupando a todos vaya pelotón de motos negra que estoy haciendo increíble parece que estamos de luto aquí todos con las cabos en negro vaya grupazo de la muerte que estoy haciendo aquí ojo uff hay toque ahí ya está ya están todos reagrupaditos ahora hay que intentar seguir así y en las dos curvas de izquierda antes de la doble de derecha llegar a la recta intentar que vayan así también ahora vamos a estirarlos un poquito con el salto ese aquí en la curva que viene ahora de izquierda aquí donde hay que frenarlos a todos otra vez no se me escapa no te escapes ahí frenate eso ahora lo dejamos pasar a todos ya con ese grupazo ahora tenemos rebufo sí o sí vaya rebufo de la muerte madre mía aún así cuesta 400 400 400 400 vamos a pillar los 400 300 400 lo tenéis 402 402 401 hasta que me la he pegado aquí hay que frenar ya hemos adelantado íbamos el 15 y hemos adelantado a todo menos a 3 en la recta con lo rápido que íbamos uff el muro ese ahí adentro bueno última vuelta chavales os voy a deleitar con un pilotaje de última vuelta vamos a pilotar fino intentar ir rápido fluido sobre todo intentad no caernos en esta primera curva que es muy puñetera vamos a intentar ir en marchas más largas que la moto sea más controlable intentar que nada mucho el caballito en esta zona de aquí hay que ir muy fluido anticipándose te tienes que anticipar a los cambios de dirección vale hay que tener cuidado aquí que está bacheado en esa curva de izquierda llegamos a esta pequeña recta con salto donde hay que cortar un poco el gas aquí para no salirte aquí y ya gas a fondo me arrapando en quinta y en sexta bueno ojo que me voy largo va a derrapado adelante intentando frenarla venga vamos wow esta zona de aquí me encanta rapidísima bajada izquierda derecha derecha izquierda esta frenada tan peculiar y tan chunga hay que frenar muy pronto desde abajo como suena el turbo ¿eh chavales? de esta moto por eso corre tanto esta moto porque tiene turbo y hace que aumente muchísimo la potencia esta zona muy técnica ahora con curvas de derecha bastante complicadas esta triple de derecha que es bastante chunga donde va vamos ahora a la horquilla de izquierdas este circuito como lo conozco vamos como el patio de mi casa de haber jugado a gran turismo toda la vida esta curva que está muy bacheada esa de derecha en subida venga no me hagas el cabellito vamos madre mía como corre esta moto hemos sacado ya casi 10 segundos para allá desde que me he puesto modo modo profesional intentando usar el rewind en toda la vuelta ojo que me cuelo por poquito iba frenando pero demasiado suave y no paraba la moto pía al suelo aquí en el carrusel hay que tener cuidado en la salida hay un bache y aquí en esta curva sobre todo en la curva de izquierda es muy traicionera te vas rápido para afuera y a partir de aquí viene una zona que me encanta muy técnica de muchas desplazadas no de gran velocidad pues como vamos a aprovechar como vamos a aprovechar ese piano a la perfección aquí hay que frenar mucho esta curva de embajada y ahora viene la doble de derecha es esta que me encanta que se puede abusar del piano de afuera y me encanta sobre todo el siguiente y ahora vamos a otra zona técnica con mucho desnivel donde hay varias frenadas en bajada como la que viene ahora wow esto de aquí y esto de aquí wow las que he controlado las que he salvado ahí venga vamos corre y ahora llegamos vamos a la zona de la recta de atrás aquí tenemos otro pequeño carrusel que no se nota mucho la verdad con la moto oh me voy largo más simile a la frenada con esta de atrás camera on board vamos a ver cómo corre cómo sopla esta moto gas a tope que ella solita se pone a unos 380 por ahí 385 menos mal que no me he caído madre 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 que me voy y caballazo para la afición sí señor vaya vueltón que me he marcado y bueno nos daban aquí un pedazo de premio vale que flipábamos en colores y nos daban a elegir entre dos super bikes entre la super bike de bimota o la super bikes de bmw las oficiales y me quedé con la bmw evidentemente porque me encanta la moto como queda con esos colores ahora os la voy a enseñar vale para que todo el mundo vea cómo ha quedado esa super bikes vale y os la voy a enseñar vale chavales vale estamos terminando ya el capítulo vale os enseño lo más importante del capítulo 18 mi piloto vamos a cambiarlo vale accesorios personalizar todo personalizamos rápidamente esto era el Tsubomi vale aquí tenéis el Tsubomi ok los guantes creo que eran unos no Dainez no guantes eran los Speedy los últimos especialmente ya hemos hecho esta de memoria vale la visera la amarilla los guantes ya lo hemos puesto el mono el mono Dainez eso es lo que teníamos antes las botas las botas creo que eran Alpine Stars efectivamente ahí estamos y las rodilleras rodilleras en azul y ahora os voy a enseñar piloto moto conjunto vale como como me quedó de chula como me quedó de guapa fijaros de larga que ha sido la carrera de Nuburgring larguísima la carrera bueno vámonos mis motos garaje y aquí la tenéis vamos a cogerla para que la veáis la S1000RR del equipo Tico una pasada chavales ahí la tenéis una maravilla con el número 54 en rojo me encanta vale esta moto está super vale es preciosa la verdad está muy chula así que nada aquí termina el capítulo número 18 espero que se resuba por fin por favor que es la tercera vez que hago este capítulo por favor Twitch no me desaparezcas el capítulo vale te lo pido de corazón es la tercera vez que lo hago por todos los suscriptores de Jorge Sprinter bueno chavales os veo ahora en Valentino Rossi de Game vale os veo de 4 a 5 comentaremos lo que ha venido siendo los pole position que ha estado bastante interesante las pole position de moto 3 moto 2 y moto gp y os veo ahora en Valentino Rossi de Game de 4 a 5 corriendo online con todos ustedes y bueno nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis como siempre suscríbete al canal si no estás suscrito evidentemente y deja un buen like hombre que gratis no vamos like a tope nos vemos en el siguiente vídeo chao chao si no nos vemos nos imaginamos adiós vaya BMW que me han regalado guapísima